Estos son los materiales que necesitamos y nadie se va a imaginar que lo hicimos con un CD reciclado. Comenzamos a raspar con la lija por la parte no brillosa. Cuando esté bien limpio, vamos a marcar por el lado de la superficie rayada dos triángulos de cada medida, de 4, de 3 y de 2 centímetros de base. Cuando ya estén marcados todos los triángulos, vamos a recortarlos con unas tijeras bien poderosas para que no nos cueste tanto trabajo. Después vamos a limar con una lima para uñas todos los cantos de cada una de las piezas. Ahora vamos a marcar un punto en donde van a ir las perforaciones para unir nuestras piezas. Con ayuda de unas pinzas vamos a sujetar un clip y lo vamos a calentar con una vela. Cuando esté suficientemente caliente, vamos a perforar nuestro pedazo en la parte donde lo marcamos sobre una goma para no quemar la superficie. Y repetimos el procedimiento con cada una de nuestras marcas. Vamos a cubrir el espacio con periódico y vamos a poner nuestras piezas sobre el lado que está liso, es decir, por el que no rayamos. Y vamos a pintar con pintura en aerosol del color que nosotros prefiramos. Vamos a tomar la otra mitad de nuestras piezas de cada uno de los tamaños y la vamos a pintar de otro color. Para hacer un detalle especial, ponemos masking en los dos lados de nuestra pieza, que esté con un color base abajo. Y ponemos aerosol de otro color para hacer una línea en medio. Simplemente tenemos que quitar el masking y voilà. Ahora vamos a pasar a unir nuestro collar. Vamos a ordenar nuestras piezas y vamos a abrir los aros para bisutería. Si no los encuentran, pueden obtenerlos de algún collar que ya no usen, al igual que la cadena. Vamos a ensartar cada aro en nuestros orificios y vamos a ir uniendo nuestras piezas de esta manera. Asegúrense de cerrar bien nuestros aros con las pintas para que no se vayan a zafar. Unimos la cadena a la última pieza de nuestro collar, que en este caso es la más chiquita. Y lo cerramos muy bien. Y ya está listo. Incluso pueden hacer un juego de aretes y como son figuras geométricas, pueden hacer muchos diseños y combinaciones. Solo recuerden hacer las perforaciones en el lugar correcto para poder hacer las uniones. Y bueno, yo me quedé con el número 6. Suscríbanse al canal, visiten mi Facebook y díganme qué collar es su favorito. Nos vemos el próximo lunes en el próximo video. ¡Adiós!